hola hola amiguitas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo como siempre agradecida a dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más bienvenidas el día de hoy quiero compartirles algo muy bonito que podemos hacerlo por docenas para poder emprender y es este hermoso portavasos de perrito vean es muy bonito es muy fácil de hacer se ve precioso yo lo hice vean para un pedido especial que me lo hicieron porque hay una cliente mía que ama los perritos entonces quiso portavasos de perrito entonces quiero compartirles el día de hoy yo este hermoso portavasos de perrito es muy bonito muy fácil de hacer muy sencillo entonces vamos a hacer el paso a paso voy a trabajar con un gancho número 4 y con un grosor de hilo de 3 milímetros voy a trabajar con un gancho más grueso para que quede mejor mi trabajo más sueltito entonces voy a empezar haciendo un aro mágico ahí y voy a ingresar aquí en mi crochet jalo la hebra y voy a subir una cadena y dentro de nuestro aro vamos a hacer 10 puntos bajos entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos bajos vamos a cerrar bien nuestro aro y vamos a venir aquí al primer punto y hacemos un punto deslizado para nuestra segunda vuelta vamos a subir una cadena y vamos a hacer aumentos de puntos bajos en cada punto entonces al final de esta segunda vuelta tenemos que tener 20 puntos bajos entonces aquí donde me deslice voy a empezar haciendo un aumento de punto bajo siguiente punto aumento y así me voy a dar la vuelta haciendo un aumento de punto bajo en cada punto entonces vamos a hacerlo hasta llegar acá al inicio segunda vuelta terminada y en esta segunda vuelta tenemos que tener 20 puntos bajos para nuestra tercera vuelta una cadena y vamos a hacer en esta tercera vuelta un aumento un punto bajo un aumento un aumento un punto bajo entonces aquí donde me deslice aquí vamos a hacer el primer aumento y en el siguiente punto un punto bajo solo siguiente punto aumento siguiente punto un punto bajo solo entonces vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta llegar acá al inicio aumento un aumento punto bajo solo aumenta punto bajo solo vamos a darnos la vuelta y volvemos en nuestra tercera vuelta terminamos con un punto bajo solo entonces vengo aquí al primer punto y hago un punto deslizado tercera vuelta terminada y en la tercera vuelta terminamos con 30 puntos bajos y para nuestra cuarta vuelta vamos a hacer aquí donde nos deslizamos un punto bajo solo en el siguiente otro punto bajo solo y en el siguiente punto un aumento entonces la secuencia en esta cuarta vuelta es hacer dos puntos bajos solos un aumento dos puntos bajos solos un aumento y lo vamos a seguir haciendo hasta llegar acá al inicio entonces vamos a hacer y volvemos cuarta vuelta terminada y en esta cuarta vuelta tenemos que tener 40 puntos bajos terminamos con un aumento venimos aquí al primer punto y hacemos un punto deslizado para nuestra quinta vuelta vamos a subir una cadena y vamos ahora a empezar haciendo un aumento aquí donde nos deslizamos un aumento y vamos a hacer tres puntos bajos solos entonces uno, dos, tres puntos bajos solos y en el siguiente punto un aumento nuevamente uno, dos, tres puntos bajos solos y en el siguiente un aumento entonces vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta llegar acá al inicio quinta vuelta terminada ahí está, quinta vuelta debemos tener 50 puntos bajos vamos a cortar aquí nuestra hebra un poquito larga ahí no la vamos a sacar todavía y lo vamos a dejar ahí y vamos a cambiar aquí de color para hacer las orejitas de nuestro perrito entonces vamos a añadir aquí y ajustamos aquí bien nuestras hebras y vamos a subir cuatro cadenas una, dos, tres, cuatro cadenas ahí está y vamos a hacer tres puntos altos dobles en los siguientes tres puntos entonces vamos a hacer una, dos lazadas y vengo aquí, aquí donde me deslice, ingreso, jalora hebra saco dos barriguitas, saco dos y dos y ahí se formó el punto alto doble entonces llevo uno paso al siguiente punto y hago otro punto alto doble dos nuevamente siguiente punto punto alto doble ahí está ahora voy a hacer en los siguientes tres puntos aquí voy a hacer tres puntos altos o puntos varetas uno dos y tres ahora dos puntos medios altos entonces aquí uno y dos puntos medios altos ahora voy a hacer dos puntos bajos uno y dos una cadena y vengo aquí a este mismo punto y hago un punto deslizado ahí está vamos a cortar nuestra hebra jalamos y lo vamos a llevar a la parte de atrás y ahí está la primera orejita ahora vamos a hacer la siguiente oreja y vamos a contar aquí una dos tres cuatro y en el punto número cinco vamos a ingresar ahí y vamos a hacer la siguiente orejita entonces subimos una cadena y vamos a hacer ahí en ese mismo punto un punto bajo en el siguiente en el siguiente en los siguientes dos puntos vamos a hacer un punto medio alto en cada punto uno y dos en los siguientes tres puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto entonces uno dos y tres puntos altos ahora en los siguientes tres puntos vamos a hacer puntos altos dobles en cada punto empiezo haciendo el primer punto medio al el primer punto alto doble el siguiente punto y el último punto alto doble ahí está hago una dos tres cuatro cadenas y bajo acá el siguiente punto y hago un punto deslizado vamos a cortar aquí nuestra hebra y lo vamos a llevar a la parte de atrás para luego ocultar en medio de nuestro tejido vamos a acomodar bien aquí nuestro perrito nuestro aplique y vamos a hacer lo que es lo siguiente vamos a venir aquí en estos puntos vean vamos a contar aquí desde el punto desde la primera vuelta vamos a contar uno dos tres cuatro cinco puntos aquí entonces ingreso ahí y vengo acá al punto número cinco que ya conté un dos tres cuatro y cinco entonces ingreso ahí vean y ahí voy a entrar nuevamente para acá vamos a hacer lo que es a continuación la naricita y nuevamente vengo para acá agarro los siguientes dos puntos ahora voy abajo al siguiente punto y acá el siguiente ingreso y nuevamente ingreso nuevamente al mismo lugar y nuevamente al mismo lugar ahí vengo aquí al punto central y vamos a hacer aquí lo que es una linita para la parte de abajo y vengo para acá vean dos puntitos en la segunda vuelta y ingreso nuevamente al mismo lugar y para acá también al mismo lugar vamos a seguir rellenando aquí la naricita si gustan pueden seguir rellenando solamente dejarlo ahí ahí está vamos a hacer ocultar todas estas hebras de aquí ok amiguitas ya le hicimos perder todas nuestras hebras y así queda nuestro aplique de perrito si gustan le pueden poner ojitos o lo pueden dejar así yo les recomiendo que lo hagan a la imaginación suya como ustedes lo desean decorar se ve muy muy bonito este es un pedido especial que me lo hizo una clienta ella ama a los perritos entonces que hizo apliques de perritos para su mesa entonces aquí está y se compartió con ustedes el paso a paso entonces espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y si es así no olvides dejarme un dedito arriba compartir en tus grupos con tus amistades para que otras amiguitas también puedan ver y lo puedan realizar y si estás por primera vez en este canal te invito a que te suscribas aquí desde la campanita y así no te puedas perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales todo el tiempo subimos contenido de cositas que tú puedas hacer en poco tiempo y eso te permite seguir creciendo tu negocio y empieces a emprender amiguitas espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy fue muy bonito muy fácil de hacer muy sencillo y créanme que les va a encantar este hermoso aplique de perrito amiguitas cuídense mucho dios nos bendiga grandemente y nos estaremos viendo en un próximo video bye 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 Gracias.